Si el agua no es suficiente, si el agua no está respetada, si el agua no es suficiente, si el agua está contaminada, nuestro ser no está respetado, nuestro ser está contaminado. La Ciudad de México sí fue fundada en el agua. El origen de la problemática pues es ese, que la ciudad está en lo que era un lago y donde el agua normalmente tiende a ir. Cambiar una decisión de 500 años en la historia, bueno, no parece que sea una cosa sencilla. Es pensable que todos recuperemos la conciencia de que somos seres de agua, que el 80% de nuestro cuerpo es agua, que desde que naces hasta que te mueres eres agua, dependes del agua. Entonces, esa conciencia de ser, de tener respeto por ti mismo, por tu cuerpo, por tu ser, va a permitir que actúes hacia afuera de la misma manera, con respeto hacia el agua, que es el elemento más importante. Que no pasen por alto lo que está ocurriendo, que no pasen por alto la necesidad de recuperar nuestro ser, informar, cambiar hábitos, cambiar cultura, propiciar políticas adecuadas, administración adecuada. ¡Gracias! ¡Gracias!